¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a elegir... Tranquila Ya, vamos a elegir... Cualquiera ¡No! ¡No me muerdas! A ver, ya, modo historia, ¿qué pasó ahora? Cada vez que juego esto me pierdo con la historia ¡No! ¡No es cierto! ¡Arreglado, movámoslo! ¡Oh, bichitos! ¿Por qué le pones buces a tus personas? Porque me gusta, es divertido ¡Eres raro! ¡Mira, luciérnagas! ¡Oh, no, son bichitos! ¡Raro! Me vibra al control ¡Eres raro, eres raro! Así es ¡Eres raro! ¡Guácala, estás sudando! ¡Tarararararara! ¿No? Oh, ok ¡No es cierto! ¡El núcleo de plasma está a máxima potencia y está cargando a los insépticos! ¡No es cierto! ¡Tenemos que mostrar un modo de reactivarlo! ¡No es cierto! Voy a ir directamente a tirar ¿Dónde están mis malditos diseños modernos? La ruptura de... ok ¿Por qué? ¡Quita esta... Yo lo he visto! Ok Muy bien, no entendí nada de lo que pasó, pero... Es malo Ah, lindo Escapa del núcleo... Ah, ok ¿Por qué? No, por... Nadie te quiere No, la pregunta es otra ¿Por qué a Bumblebee siempre le tocan las peores cosas? ¡Mira el pobrecito! ¡Aquí está! Ok Tengo un minuto... ¡Au! Morí A ver y si... ¡No! Otra vez ¿Qué? Me quitaste mis sensaciones ¡Amor, morí! ¡No es mi culpa! ¡Sí, es tu culpa! Porque no elegiste había en el diseño de las cortinas ¿Tú quitaste mis diseños modernos? ¡Sí, porque tu computador no aguanta todos los pasiones de los Sims! ¡No te quiero aguantar! ¡Yo no sé por qué me los quitaste! Porque se te caía cuando estabas haciéndome a mí Y no alcanzabas a hacerte ni a ti Y era así de... ¡Ah, ok! Ya está listo Se cae, joder No, no, no tenías el derecho de quitarme mi superdiseño ¿Tú me diste permiso, amor? ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Tuviera un hotel! ¡No! Ya escapé Ya, ¿qué pasó ahora? ¡Optimus! El núcleo está en el punto crítico Voy a seguir intentando bombear más y más y más energía hasta que exploten Malas noticias ¿Extinción planetaria? ¡Oh! Nadie escapa... Los insecticons y el núcleo de plasma no son más que dos de los tres componentes ¡El ferrotaxis! Aunque contiene muchas veces una cultura perdida, destruirlo salvaría la tierra No es cierto ¡Mekatron tiene al ferrotaxis! Dice Grimlock Ok ¿Por qué dos duchas? No sé Para... Para cada uno ¡Ah! ¡No! Sí, tengo que escapar, pero... ¿Y por qué negra? No sé, amor ¿Qué son las cápsulas de la nave? Cápsulas... Ok Tranquilo, amor Ah... Bueno ¡Uy! ¡Ah! No sé a dónde voy ¡Ah! ¡Ah! Ok, voy a caminar mejor No... No tengo tiempo en contra, así que... ¡Ah! No tengo tiempo en contra ¡Uy! Sí ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? No sé... ¿Tengo ansiedad? Sí, amor, lo noté Todos lo notamos Dale like si notaste la... Eh... Inquiedad, ansiedad de... Talip ¡Me noté! ¡Nya! ¡Nye! Oh, ok, por acá ¿Cómo con este ensino también? ¡Mmm! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me preguntas? ¿Si...? Si... No me he hecho... ¿Qué pasa? No... Tú muerdes sin preguntar ¿Y esto te va a hacer preguntas? Eh... O sea... No sé... No sé... Me estoy peleando con un bicho gigante, amor, es tan difícil de responder Distinto tipo de preguntas Y ahí está, por lo menos No, ¿puedo moverte por aquí? No, hace falta, de por sí está bastante complicado No, es porque Han pasado como Dos meses de la última vez que grabé esto Y cada vez que grabo algo de la historia Me pierdo y no sé en qué estamos Y ahora Como es que hay que salir de acá Eso Y hello darkness, my friend Ah, 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 ah Ahí está Y esto, ¿y ahora qué? Au Entonces, en resumidas cuentas Lo que tengo que hacer Es salir de nuevo a Prank y destruirla Aún cuando tiene toda la historia de la cultura de los tres polos No No, porque si lo hacemos, salvamos la tierra No, porque si lo hacemos, salvamos la tierra No 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 me baña ¿Qué es esto? ¿Y esto? Misión secundaria Ok Ah Ok No sufras ¿Qué? ¿No puedo salir de la misión secundaria? No Cinco Cuatro No Ya Eh, no importa Otro día con más calmita Muy De hecho, sí Ay, ¿para dónde ahora? Ah, no, es por ahí Acao Fierta de baño, ¿qué aparece o qué paredes? ¿Paredes sin baño? Y ahora, oh, ok La pared es que desvanece ahí Blulululú Y luego Blululú Y luego Blululú Au No permitiré que rompas a Lord Megatron Amor, tu lenguaje Es el lenguaje Es hermoso Y tú me quitaste todas mis expansiones Sí, porque no te caben Bueno, polas todas Entonces, ¿qué haces? Jugar Ay, perdón, eran mis amigos ¿Por qué están mis amigos acá? Hola Hola, Optimus Oli, Oli ¿Y Grimlock? Hola, Grimlock En tu foto No, mira Soy chiquitito ¿Por qué no está en tu foto? Debería estar en tu foto Yo lo vi en tu foto No está en tu foto Ok, mejor Tito ¿Puedo empezar algo aquí? ¿Puedo terminar? No, bien Es que tu foto se ve sucio Es que me lo vi Ok Ay, no Proteg... Ay Qué niña Otra misión más de proteger a Will Jack ¿Por qué? Porque la vida es así, chiquitito Ay, 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 ay No, no, no Canta y no llores Y no sé No sé No sé ¿Por qué me lo sé? ¿Cómo? O sea, no te la sabes Porque no sabes No sé Porque me lo sé Ah, ok No tiene sentido No, de hecho no No, soy perfecta Ok I can't be perfect Sí, por supuesto ¿Dónde está el otro? ¿Gané? Hola, don bracito Te quiero, Invencible Abrazo Robótico ¿Quién chicas con estas pinches cuentanas culeras? Amor Perdón Cálmate Perdón, es que... Sí Los Sims sacan un helado de ti que no sabía ¿Por qué? Como si no me conocieras Bueno, con Mario Kart sí Pero no sabía que los Sims te causaban ese mismo efecto Pues es que... O peor Pero es la verdad ¿Dónde está? Ahí Qué bueno que le puse un rifle sniper a... A Don Don Ricky ¿Cómo el fin? Este va a ser nuestro estudio Ok ¿Dónde voy a grabar yo? No sé Porque tú eres un detective super secreto Pero no lo digas Internacional Pero no lo digas No ves que esto se ve internacionalmente No, no soy medio chafa Nada de cosas a medio Ay, no ¡Wiljack! No No, no, no No, no, no ¡Wiljack! ¡Wiljack! Shhh No me golpeé como... Ok Voy a intentar esto en el siguiente episodio de Transformers Devastation Y... Transformers ¡Jóvenes titanes! ¡Eso! Bye Un saludo para... Fanatics Para... Mati Miranda Y para... J Samuel Romero G Muy bien Recuerda que los primeros en comentar este video tendrán o recibirán saludos Hace tanto que no grabo que ya no me acuerdo Pero en el siguiente episodio Ese es el punto Y eso ¡Ya chau! Música Y Música